Buenas chavales, aquí Lord Gamer y estamos con el capítulo 28 de Diablo 4 y vamos a continuar la partida donde la dejamos. Vamos allá. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver el mapa. Hola. Necesito 600 puntos. Todavía no he mirado. Esto lo haré fuera de grabación, lo de los altares de Lí. Vamos a hacer unas tantas mazmorras, creo yo. Si estamos en nivel 1, vamos a hacer mazmorras para darnos puntos aquí. Solo hechicero, solo pícaro, solo barro. No me vale. No me vale. No me vale. ¡Gracias! Bueno, voy a ir a 100 Aunque no sea de lo mío Quizás debería subirme a nivel pesadilla, pero tardaría más Ya lo veremos Este lugar rebosaba antes de magia y naturaleza El árbol era su corazón Muchas de las piedras rúnicas de Turdulra Se destruyeron durante los días de la ceniza Pero si sobrevivió Ura, quizá podamos usarla para curarlo Si no, tal vez nunca se recupere Las probabilidades son escasas, pero... ¿Te importaría buscarla entre los cascotes? ¡Gracias! Las raíces del gran roble se separaron Y Basilía emergió de sus restos Descalzo Se alzó ante sus druidas Y habló con la claridad del viento invernal De ángel y demonio naciste Como la naturaleza entera Por tu cuenta puedes fortalecerte Pero si te unes a ella Ni ángel ni demonio podrá gobernarte Por el roble Sobrevivió Ura No quería hacerme ilusiones, pero... Esto es una bendición Intentaré despertarla Aguanta No lo entiendo ¿Por qué sigue dormida la piedra? ¡Ah, claro! Tenemos que despertar las otras tres piedras rúnicas Que conectan esta con la espesura Las ocultaron hace mucho Para protegerlas de la mirada insidiosa de Astaroth Avísame cuando quieras ponerte a buscarlas ¡Estupendo! Dos de las piedras rúnicas están dentro de la espesura La tercera la ocultaron en lo profundo de la hondonada desgraciada Un lugar al que se accede desde el borde del océano Estoy listo Vuelve cuando las encuentres Encuentres Vuelve cuando las encuentres Vuelve cuando las encuentres ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Estoy listo. Necesito más furia, ¡Suscríbete! 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 ¡No me queda furia! ¡No me queda furia, no me queda furia, no me queda furia! ¡No me queda furia, no me queda furia! ¡No me queda furia, no me queda furia! ¡No 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 me queda furia! de la furia. Necesito más furia. Debo esperar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Suscríbete al canal! 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 Había una misión... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡oye! ¡Por favor! ¡Ayúdame! Sí, iba a pedirle a la vieja bruja una bendición Pero un animal salvaje me atacó en el camino La espesura siempre ha sido peligrosa Pero los animales parecen más agresivos de lo normal He conseguido azafarme de él Pero me ha quitado parte de la pierna ¿No tendrás una poción que pueda asdarme? Gracias, debería volver a casa Con las bestias tan agitadas, no es seguro reanudar el viaje No puedo permitir que todo arda No pienso perder mi casa ¡Volta! 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 ¿De veras? ¡Ay, espíritus! Gracias de corazón Solo le faltaban unos días para dejar de ser aprendid Le había preparado un bastón para celebrarlo Casi lo entierro con ella, pero no me pareció bien Ten, creo que ella querría que le dieses buen uso En vez de que se pudriera en el suelo ¡Volta! 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 Tranquila De hecho, sí, me vendría bien Mi amiga Berfa está herida No quiero dejarla sola Pero necesita un remedio de hierbas Y no me quedan suministros Si me dices lo que necesitas Puedo buscar yo Sería una grandísima ayuda Gracias Aquí tienes la lista Deberías ser capaz de encontrarlo todo por aquí cerca ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Necesito más furia ¿Dónde estuviste? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Excelente. Ponlos ahí, si no te importa. Ahí hay un mortero. Mezcla los ingredientes, que yo la mantendré quieta. Ya está. Espero que se recupere. Me gustaría proponerte una cosa más, si es posible. Las heridas de Berfa las hicieron con una hoja. Registremos el lugar donde la encontramos. Quizá podamos impartir justicia a los culpables. Aquí es donde encontré a Berfa. Parece que aquí hay un rastro de sangre. Y sube hacia allí. ¡Gracias! 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 El rastro de sangre continúa por aquí No tengo suficiente furia Estoy listo ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que necesito una poción ¡Me estoy desangrando! ¡Eso es lo que ha pasado! Uno de los condenados osos que cazamos por las pieles ¡Una de esas condenadas bestias me ha arrancado un trozo! ¡Maldita sea! ¡Dame una poción! ¿Esto es culpa tuya? ¿Has herido a mi amiga intentando cazarla? ¡No, no, no! ¡Para vez! ¡Maldita sea! ¡Para vez! ¡Para vez! ¡No, no, no! ¡Para vez! ¡Incredirte! ¡Para vez! ¡Bien! ¡Incredirte! ¡No! No dejaré que suceda de nuevo. Le debemos mucho más al bosque. 65 puntos. Bueno, aquí había otra misión. Vamos a ir aquí. Pero voy a pausar un momento. Voy a echarme más horchata. Vuelvo ahora. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ir hasta aquí. Que hay misiones secundarias. Que hay misiones secundarias. Que hay misiones secundarias. Aquí sí. Bueno, no. Por favor. Hay días que no fueron. Puedes hacer algo. Puedes llamarme Sovja. Ofrezco soluciones de cierto tipo a los necesitados. Pero ahora yo necesito ayuda. Y tú estás aquí. La coincidencia y la oportunidad son hermanas, ¿sabes? Un poder siniestro acecha en el matorral oscuro. Envié a mi familiar Barre Taosmear. Pero ha pasado demasiado tiempo. Si la encuentras, estaré en deuda contigo. No. No. ¡Suscríbete! 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 No reconozco la magia Que pudrió a mi familiar Es antigua Más antigua que los propios Truidas Quizá ellos sepan algo Llévale el corazón Al Truida Jwain En Tur Dulra Tal vez él sepa si hay alguna manera De lidiar con esta magia Vivía en Tur Dulra Antes del ataque de Astaroth Volverá si desaparecen Los demonios que quedan allí ¡Ah! ¡Ah! ¿Sigue viva? ¿Qué se trae entre manos? Mira Echa un vistazo ¡Maldita sea! ¡Aleja eso de mí! ¡Es magia salvaje! En los viejos tiempos Podía devastar campos enteros Los ancianos crearon un ritual Para contener su difusión ¿Dónde estará ese pergamino? ¡Ah! Ya Tiene que estar en los viejos archivos Que actualmente están infestados de monstruos Elimínalos y te ayudaré a buscarlo ¡Maldita sea! ¡ salah! ¡Maldita sea! ¡Ah! No estoy listo. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Esto no es un juguete. Estaremos observando. ¡Gracias! ¿Qué es apto para el cometido? Mojram reprimirá la magia salvaje. Por favor, protégelo. A mi edad no puedo permitirme emplear más esencia vital para crear un familiar. No bajes la guardia. Seguramente haya problemas. ¡Gracias! 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 Contenta sobre cómo haces la guardia. ¡Ha! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos conmigo! ¡Suscríbete! 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 Necesito más furia. ¡Estoy listo! ¡Debo esperar! ¡Debo esperar! ¡Aún no estoy listo! ¡Aún no estoy listo! ¡No! ¡Aaah! ¡Aah! 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 ¡Aaah! ¡Aah! ¡Suscríbete! ¡Lo vamos a lograr! Aquí hay personajes de nivel cincuenta y pico, ¡dame Dios! No soy yo el único que juega a nivel 1 Para acabar las misiones ¿Cómo están acabando las misiones? ¡Suscríbete! No hace falta que lo digas La magia salvaje me ha arrebatado también a Mojran Los truidas la temían con razón El matorral descansa Lo has hecho bien Ahora, por favor Déjame Necesito pensar Ahora Mis bolsas están llenas Atrás, demonios! No, no se hagan No, no se hagan No, no se hagan Bueno No solo forjo herraduras y clavos ¿Qué necesitas? Hola Esto no me vale Esto si me va Aún se le puede sacar provecho No, no no No, no no ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡No puedes hacerlo sola! ¿Puedes acompañarme? Te recompensaré por ello. An.. ¡Suscríbete al canal! 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 Debo esperar. 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 ¡Todo listo! ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a bajar la guarida del chamán. 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 Voy a bajar la guarida del chamán.